Doña Jacinta empezó a preparar su pato ayer por la tarde. Lo sazonó, lo puso en una fuente, lo cubrió con un paño y lo dejó en un lugar fresco. Primero, la cebolla bien rallada. Y una cebolla palpeña, claro. Y un tomate, un tomate de riñón, bien rallado también, a la cazuela. Y el pimiento, también bien rallado. Ha añadido el ajo picado y un poquito del milantro picado para que dé aroma al reslito. Y ahora, lo trabajamos despacio, a fuego lento, para que los sabores se unan y el guiso empiece a tomar naturaleza. Sal, sazonador, mover, mezclar, conjuntar. Un buen chorro de aceite de achiote y el pato. Solo falta el jugo de la naranjilla para aportar los matices aromáticos, el tono ácido que dará alegría al guiso. Y después agua, para aguantar la cocción a fuego lento, hasta que el pato esté bien guisado. Pueden ser 30 minutos o 2 horas, depende del tipo de pato que estemos usando. Servimos con su arroz y su maduro. Buen provecho. Los continentes están muy bien. Se siente el tomate, la cebolla. Muchas gracias, está muy delicioso.